Hola, en Alimentación y Equilibrio Mía te traemos siempre recetas fáciles, rápidas y muy saludables para que inicies el cambio a una alimentación más sana. En esta oportunidad te vamos a enseñar a hacer tres tipos de aderezos. Aderezos sin aceite. Entonces acompáñame a la preparación, son muy fáciles. Vamos a comenzar. El primero es un aderezo de aguacate. Necesitamos medio aguacate, pequeñito, y vamos a hacer un puré. Necesitamos que quede bien hecho el puré. Le vamos a echar medio limón, el jugo de medio limón. Un chorrito de vinagre. Una pizquita de sal. Ustedes ensayan la sal que le quieren echar. Que ya está bien hechecito el puré. Vamos a mezclarle una cucharada de cilantro finamente picado. Mezclamos bien. Y aquí el toque secreto de este aderezo es leche. Vamos a echarle dos cucharadas de leche. Bueno, como pueden ver, ya terminamos nuestro aderezo de aguacate con cilantro. Súper rápido, súper fácil y súper delicioso. Este es nuestro aderezo de aguacate con cilantro. Bueno, este segundo aderezo es muy fácil de hacer. Aquí tengo dos cucharadas de yogur natural. El yogur que hacemos con leche descremada. Una cucharada de esa misma grande. Y una cucharadita pequeñita de mostaza. Cualquier mostaza. Al finalizar, le echamos una cucharadita de cilantro. Y una pizquita de sal. Sal a su gusto. Mezclamos. Y ya nos ha quedado el aderezo delicioso para el ensalada. Recuerden, dos cucharadas de yogur natural. Una cucharada de alcaparras finamente picadas. Una cucharadita de mostaza. Y una cucharadita de cilantro. Aquí probamos. Si ven que le hace falta vinagre, simplemente lo sacamos de acá. Vamos a echarle una cucharadita de vinagre del mismo de las alcaparras. Y ya nos quedó el segundo aderezo. Y este es el segundo aderezo. Aderezo de yogur natural con alcaparras. Necesitamos dos cucharadas de salsa soya. El jugo de medio limón. Como la salsa soya ya tiene sal, vamos a añadirle azúcar. Media cucharada o una cucharadita de azúcar. Pimienta. Y una cucharadita de mostaza. Y mezclamos. Y mezclamos. Pimienta. 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 Gracias.